Cuando pienso que soy nadie Tu identidad define lo que soy Cuando siento que soy menos Tu amor incomparable Me levanta Me levanta Cuando estoy en lo más hondo Como un padre te lanzas Y me levantas Cuando yo me alejo Siento como me amas Y me abrazas Tú me haces recordar El precio de latigazos que desgarraron tu piel El precio de cada clavo en tus manos y tus pies Una lanza en tu costado Un camino marcado Para mí Para mí Para mí Cuando me siento indigno De estar en tu presencia Tú me recibes Y me aceptas como soy Cuando no es un buen día Me regalas detalles Y me animas Tú me haces recordar El precio de latigazos que desgarraron tu piel El precio de latigazos que desgarraron tu piel El precio de cada clavo en tus manos y tus pies Una lanza en tu costado Una lanza en tu costado Un camino marcado Para mí Para mí Para mí Que me diste esperanza Cuando allí yo te negué Que ya me perdonaste Aunque después te fallaré Una muerte espantosa Por una vida hermosa Para mí 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 Para mí